Música Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Y que por acá te voy a enseñar 5 nuevos trucos actualizados Si, de esta nueva actualización Confitas que aún están en el juego y que no te has dado cuenta Incluso también truquitos que puedes implementar en clasificatoria Y te van a ayudar a llegar a Heroic de una manera más rápida y más fácil Recuerda que si te gusta en esta clase de videos Reventar el botón de like, suscribirte y activar la campanita Para que estés el primero en ver mis videos Así que si, empezamos Empezamos con lo primero por acá Y es que va a ser con el nuevo ítem Si, recuerden que ahora en la nueva actualización Vamos a encontrar un nuevo ítem que va a ser una tarjeta de tienda Se llama Mercado de Bolsillo Más que todo conocido como una tarjeta de tienda Tú te la vas a equipar y luego vas a iniciar una partidita Y es que nosotros estamos cayendo aquí En la planta nuclear de Bimasati Que este sería uno de los trucos mejores Ya que como están viendo nosotros vamos a quedar aquí arriba Y vamos a poder activar la tarjeta de tienda Y vamos a poder comprar, bueno no comprar Sino obtener las cositas gratis Que nos va a otorgar el Mercado de Bolsillo Que va a ser esto por acá Una MP5, mochila, tenemos también un dron El nuevo inhalador Tenemos armas curativas Y también tenemos botiquines Lo que quiere decir que vas a quedar full equipado O sea que cuando caiga una personita aquí Y cuando reviva Obviamente pues mira Nosotros vamos a estar totalmente preparados Para así poderlos enfrentar Al igual también pues al momento de lanzarte Vas a tener la posibilidad de curarte Cuando haces el rato por afuera Que caes en una partecita muy alta Te curas y luego vuelves a caer Y no vas a perder casi daño Entonces eso sería una ventaja para nosotros Podernos tirar por afuera Y que el juego no nos elimine En este caso por acá como están viendo Es la primera vez que se puede decir Después de las actualizaciones actuales Que vamos a poder quedar aquí arriba De la planta nuclear con armas Porque antes nosotros podíamos Utilizar el planeador cuando existía Y chocar con la torre Y salíamos impulsados hacia arriba Activamos el planeador Y nos daba tiempo hasta llegar aquí arriba Y que íbamos a quedar full equipado Pero eso ya hace un montón de tiempo Que no está el planeador aquí en el juego Y no lo vamos a poder hacer Mira que nosotros desde aquí arriba Con esta arma con el rifle Este curativo que bueno Le disparas a una personita Y va a hacer 50 de daño O sea que puedes hacer un francotirador Desde aquí arriba Y lo más bueno de todo Es porque esta arma es recargable Lo que quiere decir que no te vas a quedar Bueno sin municiones Porque ya sabes que Te va a cargar cuando se caliente Otra vez y vas a tener muchos disparos Para así poder eliminar personitas Desde aquí arriba Un truco súper bueno Bueno esto Que viene en la nueva actualización Aprovechalo y hazlo en clasificatoria Lo que vamos a hacer a continuación Va a ser con el lanzamisiles O sea el aterrizar arma Como tú le quieras llamar Y es que me imagino que tú no te lo sabías Y es que vamos a poder traspasar Las paredes de los containers Al igual también cualquier pared del juego Tú te vas a poder hacer un pequeño bug Lo que quiere decir que cuando dispare Vas a poder traspasar las paredes Por acá como están viendo Colocamos una pared de hielo Aquí donde está la entrada del container Tú vas a disparar y como están viendo Va a poder traspasar las paredes Y que se va a chocar acá Y como están viendo le hicimos mucho daño A la pared de hielo Quiere decir que aquí chocó el disparo Y pues ya obviamente cuando tú Bueno haces otro disparo Va a poderse explotar completamente Lo bueno como te dije Porque lo vas a poder hacer Tanto aquí en los containers Como también en las casitas Esas pequeñas que tienen las paredes Pues también lo vas a poder lograr Por acá nosotros vamos a hacer un pequeño Ejemplo para que lo veas mucho mejor Colocamos el vehículo ahí Ahora vamos a lanzarle el cohete Para que veas que le vamos a poder hacer daño Por acá lo lanzamos Hay que acercarnos un poco Y mira que lo vamos a poder Le vamos a poder disparar Y le vamos a hacer mucho daño Como están viendo Ahí se alcanza a ver la explosión Y mira que ya el carro está muy golpeado Por acá ahora lo colocamos Lo dejamos aquí adentro Para que sea mucho mejor Y lo volvemos a hacer Y como están viendo Lo vamos a poder explotar 100% Y bueno es algo muy efectivo Al igual también lo vas a poder hacer De otra manera Y es que ahora vamos a poder incluso también Traspasar las paredes de hielo Vamos a colocar una pared de hielo por aquí Y la otra por acá Para que veas que tú 100% va a poder traspasar Y que cuando disparamos Incluso va a ser doble efecto O sea que le vamos a poder Hacer daño a la pared que le disparamos Y a la otra que tenemos aquí al frente Seguimos haciendo trucos Con cositas nuevas Que vienen en el juego En la nueva actualización Por acá tenemos los teletransportes Que básicamente por acá nosotros Vamos a subirnos aquí en Factory En la cima de Factory Como están viendo Logramos llegar hasta aquí arriba Nos estamos disparando Pero obviamente nosotros Vamos a hacer mucho más rápido Y vamos a podernos tirar aquí Y ya vamos a quedar totalmente protegido Y es que sí He intentado muchas veces Hacerlo en muchas partes Como tanto subirnos En la planta nuclear Y es que obviamente No me voy a dar por vencido Voy a hacer lo posible Voy a hacer hasta lo imposible Se puede decir Hasta que me funcione Y podamos subirnos En la planta nuclear Con estos teletransportes Pero acá en este caso Lo hacemos ahora aquí en Factory Y como están viendo Vamos a podernos subir aquí Y es que vamos a tener altura con CDW Así para poder tumbar Cualquier personita que esté cerca Y es que nosotros Antes de bueno De hacer De bueno De colocar los portales Looteamos Y nos encontramos Esta torreta roja Que incluso chicos Está muy chetada Esta arma Tú agachado Que le activas el poder Vas a poder tumbar Muy rápido A cualquier enemigo Y que mira que nosotros Por acá Estando aquí arriba Ya hemos hecho Más de 3 kills Chicos Bueno Más de 2 kills En este caso Por acá estamos disparando A otro Pero yo sé que va a ser Una kill asegurada Aquí arriba Pues como están viendo Tienes que colocar Exactamente Los teletransportes Así como yo te lo enseñé Para que te pueda funcionar Ya que como estás viendo Pues mira Hay veces que te va a salir La zonita roja Lo que quiere decir Que no va Como que dejarte colocar Entonces tienes que saberlo Ubicar bien Para que se coloque en azul Y lo puedas lograr Y es que chicos Te puedo decir Que todo lo que nosotros Hacemos en las miniaturas En el pasado Lo están metiendo Actualmente en Free Fire Si chicos 100% Lo estábamos pidiendo Desde hace rato Hasta que el juego Nos ayudó Y nos metió Aquí en el juego Así que si Vamos a pasar Con el siguiente Si no sabías Aquí en la nueva actualización Ahora vamos a tener Una opción Muy porque muy buena En la parte de inventario Te vas a ir a postura Y aquí vamos a poder ver Las posturas que tiene El personaje Cuando cruza una ventana Cuando salta O cuando se ascurando Y también vamos a tener La parte de habilidades De aspecto Lo que quiere decir Que como estás viendo Pues vamos a poder Tener otra animación Por ejemplo A este personaje Que hace que corra Pues mira Vamos a poder cambiarla Al igual también Homero con el drone Y lo más bueno Es porque ahora También con el OneCut Pues ya no va a ser Un arbusto Sino que también Se va a transformar En un muñequito De hielo Más que todo Como un mono Con gafas de hielo Que sea muy pero muy bueno Y mira como es la animación Como se transforma En arbusto Y como se transforma En el muñequito Ya que normalmente En el juego Se transforma De una manera Muy pero que muy sencilla Así que si pasamos Con el siguiente Un truco de saco Vas a poder hacer En clasificatoria Si chicos En el nuevo pick Y es que nosotros Con un JIT Vamos a hacer lo siguiente Y es que estamos Aquí adentro En todo el centro De la casa grande Y es que vamos a colocar Un JIT así Luego de eso Pues mira Vamos a colocarnos En la parte de atrás Esto va a ser en dúo Tu compañero ahora Tiene que manejar el JIT Y tiene que darle reversa Para que tú quedes Dentro de la parte trasera De el JIT Y es que si Vas a quedar totalmente camuflado Y ninguna personita Se va a dar de cuenta De que tú vas a estar Aquí escondido Bueno ya que Si manejan el JIT Y bueno Se lo quitan de aquí Ya te van a poder descubrir Pero que en este caso Por acá Como estás viendo Nuestro compañero por acá Sale buscar personitas Y nosotros quedamos Totalmente escondidos En el JIT En la parte de atrás Aquí de pie Pues como estás viendo Se alcanza a ver Un poco de frente Y creo que por los lados También se alcanza a ver Pero que al momento De que tú te agachas Pues ya vas a quedar 100% escondido Si chicos Como lo escuchas 100% escondido Cuando estés agachado Y también puedes disparar Así para atraer personitas Puedes hacer un montón De cosas aquí Y es un trucazo Súper bueno Ya que estamos en pick Ya saben que en pick Suelen caer muchas personitas Al igual también Siempre hay personitas aquí Y pues en todo el medio Al lado de la palmera Esta que tenemos aquí Es un buen punto Para poder trolear A muchas personitas Un truco Que 100% Lo tienes que implementar En clasificatoria Si quieres ganar punticos Mira que por acá Tenemos ya personitas Se empiezan a mover Ahí se alcanzan A ver las personitas Y nosotros por acá Hicimos un pequeño truco Que va a ser Con el santino Si chicos Que bueno Vamos a podernos salir Atrás Pasar más que todo La pared que tenemos Aquí atrás Yo activo el santino Me empecé a mover Y mira que podemos Aparecer acá atrás Como estás viendo Un trucazo muy bueno Que te recomiendo mucho Que lo hagas Así que si Vamos a pasar Con el siguiente Y eso por acá Va a ser aquí En la casa grande De pick Donde vamos a encontrar Estos trozos De madera De la escalera Partida Como estás viendo Por acá Nosotros vamos a encontrar Una pequeña tabla Que vamos a poder Como que ocultar Cositas Y en este caso Por acá Vamos a borrachar Para colocar Una mina Y que si Va a ser una trampa Para poder Trolear O tumbar A los enemigos Que estén por acá Mira que como estás viendo Aquí se alcanza a ver Vamos a colocar La mina Exactamente aquí Y como estás viendo Pues mira va a quedar Totalmente escondida Y no se va a ver O sea Cualquier personita Que venga por aquí Que pase O que quiera Curiosear Ahora que esto es nuevo Porque ya saben que Estos trozos aquí De las escaleras No estaban en el juego Cuando salió este mapa Por primera vez Hace dos meses En este caso Por acá En la nueva televisión Pues colocaron Y que si Algo muy increíble De que las escaleras Se rompieron Para no poder subir Al segundo piso Y mira que podemos Colocar unas minas Y obviamente Va a ser trampa Para que las personas Vengan a buscar algo Y se la coman Y ya sabes que Dependiendo del número De minas que tengas Si tienes dos Colócalas Para que la kill Sea mucho más segura Ya que hay veces Que una sola kill No basta Para tumbar Algún jugador Que sea curioso Y pase por aquí Es algo súper bueno Un truquito extra Que puedes dejarlo Ahí como trampa Cuando estés jugando Unas clasificatorias Así que si Por aquí lo voy a dejar Espero que te haya gustado El video Si fue así Revientalo Botón de like Suscríbete Y activa la campanita Para que estés el primero En ver mis videos Y ya sabes que me puedes Seguir en Instagram En Facebook Y también en TikTok Espero que este video Lo apoyen al máximo Y ya sabes que te invito Y ya sabes que te invito